Vamos a cambiar el Ball Jod de abajo En la rótula esta Esta de aquí abajo Quiere cambiar Hay que quitar estos Donde va la bomba De la bomba Quitar estos tornillos El de abajo Aquí Ahora hay que quitar Esta parte Ok Otro Ok Ahora hay que quitar este No se si lo pueden ver Claro que si El guarda polvo Ahí va Ahí va Y quitar el tornillo De la flecha O el axle No se si lo voy a necesitar el tire rod, y el bolt yon de arriba este y el de aquí, este es un 19, este es un 24 c o c o c o H c o c o, y el de aquí, este es un mar, y el de aquí, este es un Ricardo, ¡Suscríbete! 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 Hay que amájarlo para que no lo estirbe No lo voy a caer encima Esto tiene que golpear Tiene que ser algo con fuerza Hasta que caiga Cayó ¿Qué es eso? Ahora ¿Qué es eso? 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 Voy a quitar este bolchón Es el que queremos Si ya tiene juego Pues hay que Golpearlo también Ok 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 ¡Gracias por ver el video! Este va a ir aca, ya les voy a enseñar lo que se va a ocupar, las herramientas especiales. Gracias.